Con este billetito voy a empezar a hacer los nuevos negocios Y luego ya voy a empezar a comprar otras cosas Y una cubana nueva porque ese ya está viejito ¿Qué pasa? ¿Cómo que te pasa? Pues no te ves feliz Obviamente no estoy feliz ¿Cómo no vas a estar feliz? Te compro casa, carro, tienes todo Me puedes comprar lo que tú quieras No, no tengo todo No tengo todo Lo que a mí me falta es tu amor Es lo único que yo no tengo Lo único que tú nunca me das Exagerada Exagerada, la verdad Exagerada yo Estás mal No, yo no estoy mal Tú eres el que está mal Porque tú todo lo que te importas es el dinero Siempre la misma cosa contigo ¿A dónde vas? No, no, no Espérate ¿A dónde vas? Ey Y dime pa' qué ¿De qué sirvió trabajar y llegar a donde estoy? Si tú no estás Si tú no estás Hay un frío en mi cama Que ni con mil cobijas Puedo calmar Puedo calmar si tú no estás Y dime de qué sirve Tener una cubana De oro o diamante Si mi cuello va a estar frío Sin tus besos y tu calor Y dime de qué sirvió Tener un Rolex anillo Si mi mano va a estar fría Sin la tuya que yo quisiera tomar Y dime de qué sirve Y dime de qué sirvió Tener fiestas Carros, casas Cosas que ya no me llenan Si tú no estás Y puro rancho humilde viejo Y así suena Edgardo Valenzuela Y dime de qué sirve Tener una cubana De oro o diamante Si mi cuello va a estar frío Sin tus besos y tu calor Y dime de qué sirvió Tener un Rolex anillo Si mi mano va a estar fría Sin la tuya que yo quisiera tomar Y dime de qué sirvió Tener fiestas Carros, casas Cosas que ya no me llenan Si tú no estás Cosas que ya no me llenan 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 Gracias.